Cuando salí de mi tierra, triste quedó mi ranchito En un lugar de la sierra, por cierto que es muy bonito Solo recuerdos me quedan, de cuando era pequeñito Crezco bueno sola vez, siempre con la esperanza Los consejos de mis padres, siempre me dieron confianza Y después de batallarme, lo veloqueño anhelaba Con pensamientos de hombre, recuerdo cuando era mío Crezco en mi gente pobre, no me avergüenzo decirlo Pero por mucho sano eres, de mi familia y de mi hijo Un día que estaba en el cerro, pensé salir adelante Decidí de aprender el vuelo, sin la muerte de mi padre Y a lástima de mi sueño, por mi alograma llegarle Y saluditos, compadrito José Luceno Pero a los 25 años, vine a Estados Unidos Y otra se llama el Estado, donde cambio mi destino Es donde estoy radicado, y con Dios agradecido Un día cambiando macizo, sorprendió un accidente Si es porque la suerte quiso, de eso voy a estar inconsciente Ya saben que no me aguanto, la vida tiró de frente Hoy quisiera recordar, a mi compadre y amigo Su nombre de medio plato, un payaso de los pino No tiempo de mirarlo, pues se le aportó el camino Soy de la venta guerrero Y no crezco, ese no será Y allá me doy el recuerdo De mi casita en la sierra Y a veces siento que vuelvo A Tajo en mi linda tierra ¡Gracias! Gracias compadrito José Lucena Ahí están los saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!